¡Nada! ¡Va a ser rápido! ¡No, no quiere! Otra vez, el poco de lo que digo, otra vez me viene. ¿Se jazó? ¡Oh, ya está! Bien, estos tiempos de atención tenemos que aprovechar al máximo. Cuando ya no tuvieran ya no sigan. Otro, de uno a dos años, máximo hasta doce minutos. ¿Qué es eso? Máximo hasta doce minutos. Los niños de dos a tres años, máximo quince minutos. Después ya no tenían. Los niños de tres a cuatro años, máximo entre quince y veinte minutos. Y usted sigue dando cuenta.